sol coral hola qué placer es hablar contigo hablando un poco y esa energía son no pero esa foto de su papá hace dos años con los temas que están promocionando saber y dónde está la gorrita y ya estamos cambiando comenzando a cambiar el estilo con gorra y pelorizadores de que yo te amo muchachita y cómo va la relación con tu papá y eso porque él es tu mania porque te quita el apoyo yo te felicito he tenido la oportunidad de verte mucho hecho de ella de la república dominicana y de verdad que es bueno tenerte aquí poder compartir contigo cuando te va la república dominicana mañana te va ya va a salir de este frío voy a lo caliente vaya que estudiar como como está el estudio va bien bien que cuando ya tengo que viajar y tiene que ser en tiempo de colegio yo viajo con una profesora que se pone de acuerdo con el colegio y me da la clase que voy a faltar hoy viste no está muy bien el tema que tú hacía ahora me hablando que tú hace como un algo así como un belidad no hay que verla que vea sola ahora oye señor mirate cuando tuvo la consola aquí tenemos a solte hay que traerla que cada vez que venga new york este es tu casa y te esperamos nuevamente sabemos que contamos contigo que tú va a venir así que gracias nuevamente gracias a tu papá profesor del nacional de tenerte aquí en el show y que te vaya bien en el viaje allá y te deseo todo el éxito del mundo te lo merece eres muy talentosa tiene muchas gracias y una gran personalidad así que con ustedes somos latino vip sol coral baila mi ritmo al compás del tambor suenan los tambores suenan sin parar mi ritmo hechizado te obliga a bailar todo el mundo tiene mi ritmo y se baila así 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 hechizo tienes mi ritmo te hace que baile que baile y no pueda parar así así Mi ritmo hechizado es para ti. El sueño con los tambores, el sueño con los tambores, el sueño con los tambores, el sueño con los tambores. Para yo seguir bailando, para yo seguir bailando, para yo seguir bailando. Bailas con sol, cantas con sol. Mi ritmo hechizado es con paz del tambor. Bailas con sol, cantas con sol. Mi ritmo hechizado es para ti. Baila, baila sin quedarte sin parar de bailar. Baila, baila sin quedarte sin parar de bailar. Noche de luna, día de sol. Baila mi ritmo al compás del tambor. Suenan los tambores, suenan sin parar. Mi ritmo hechizado te obliga a bailar. Baila con sol, canta con sol. Mi ritmo hechizado es para ti. El sueño con los tambores, el sueño con los tambores, el sueño con los tambores, el sueño con los tambores. Para yo seguir bailando, para yo seguir bailando, para yo seguir bailando. Baila con sol, canta con sol Mi ritmo hechizado es como hace el tambor Baila con sol, canta con sol Mi ritmo hechizado es para ti Baila, baila sin quedarte sin parar de bailar Baila, baila sin quedarte sin parar de bailar Baila mi ritmo hechizado, baila mi ritmo hechizado es para ti Baila mi ritmo hechizado, baila mi ritmo Y si, ja 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 Bueno, el aplauso a sol